El Secretario de Educación Municipal, Oscar Jaramillo, se ha pronunciado ante la toma del Colegio de la Fortuna por parte de sus estudiantes. Yo me reuní la semana pasada con los habitantes de la Fortuna y en esa reunión habían tres estudiantes. Los tres estudiantes llegaron con un pliego de peticiones, estábamos hablando del tema del transporte, más que lo que tenía que ver con el tema del transporte, para regular lo que eran los estudiantes que de la Fortuna se trasladan hacia Barranca Bermeja. En ese orden de ideas pues entramos en varios temas, uno de los temas es que los estudiantes dicen que le hacen falta a docentes. Asegura el funcionario que en esa institución la mayoría de los estudiantes llegan de otros municipios diferentes a Barranca Bermeja. Nosotros tenemos como norma que cada vez que se va a abrir un curso, pues lo deben reportar para que nosotros podamos brindar los docentes. En este caso hay varios cursos que se abrieron de nuevo, algo que se llama ampliación de cobertura, y como ampliación de coberturas son cursos a los cuales hay que darle los docentes, pero que no estaban planeados. Sostiene el secretario Jaramillo que el rector amplió la cobertura de ese plantel de manera inconsulta. La Fortuna es donde confluyen varios municipios, uno de esos municipios es San Vicente, la mayoría de los estudiantes, muchos de los estudiantes que estudian en La Fortuna pertenecen al municipio de San Vicente. Nosotros les damos transporte a los estudiantes, les damos la alimentación escolar, y esto ha hecho de que se vuelva muy llamativo el hecho de estudiar en La Fortuna. Jaramillo dijo que las puertas de su despacho están abiertas para escuchar a esta comunidad educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!